¡Suscríbete al canal! Es complicado. Se lo hace complicado y difícil, desde luego, pero es un acto que tenía que hacer. Es obligatorio por respeto sobre todo a toda la afición, a toda la gente y a todos los compañeros. Se me va a hacer bastante complicado, pero voy a intentar jugar mi último partido aquí. Es una decisión profesional, meramente. Uno cuando es pequeño quiere estar en lo más alto, siempre. Y por la edad que tengo, desgraciadamente, ojalá pudiéramos jugar toda la vida. Pues no podemos aguantar. Por lo tanto, esa corta edad que tenemos la tenemos que explotar. Y simplemente la decisión es basada en meramente la propia.